¿Quieres trabajar en Estados Unidos? Síguenos en el resto del video para conocer los 10 estados donde solicitan más inmigrantes sin universidad para trabajar. Estados Unidos cuenta con programas que permiten a las empresas contratar trabajadores extranjeros cuando no encuentran suficiente mano de obra capacitada en el país. Mediante el programa de visas H-2B, las compañías establecidas en la Unión Americana pueden reclutar a extranjeros para emplearlos en trabajos temporales no agrícolas. Se enfocan en buscar trabajadores extranjeros con oficios que brinden servicios o de mano de obra para los cuales no hay suficientes estadounidenses disponibles o capacitados. No requieren de títulos académicos o profesionales para laborar. Con esta visa puedes emplearte en puestos de jardinería, construcción, limpieza y hotelería. También como trabajador forestal, mesero, obrero en una fábrica, cuidador de animales y más. El Departamento de Trabajo reconoce que los empleados H-2B son esenciales para echar a andar a empresas procesadoras de mariscos en estados como Maryland, Virginia y Louisiana. De acuerdo con un informe de las autoridades, los estados que otorgaron más visas H-2B en 2019 fueron en décimo lugar, Maryland con 3,887 visas. En noveno lugar, Virginia con 4,053. En octavo, Alaska con 4,330 visas. Nueva York se encuentra en séptimo con 4,344 visas. Luisiana quedó en sexto con 4,684 visas. En quinto está Carolina del Norte con 4,792 visas. Pensilvania alcanzó el cuarto lugar con 4,923. Florida se quedó con el tercero, con 5,319 visas. Colorado está en segundo, con 6,672 visas. Y Texas ganó el primer lugar con 15,252. Las principales empresas que emplean a más inmigrantes sin universidad son Brightview Landscape Services, Imperial Pacific International, Silver Bay Seafoods y Progressive Solutions. El número de visas H-2B que otorga el gobierno de Estados Unidos está delimitado por año fiscal. La última vez el Congreso aprobó un límite de 66,000 visados. Más tarde se aprobaron otros 22,000. Si ya tienes una oferta de empleo, verifica que sea válida llamando al 01800 108 4724. Recuerda que el periodo de estadía máximo en Estados Unidos con esta visa es de 3 años. Y es el empleador quien debe presentar la solicitud de certificación de trabajo temporal ante el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Sin embargo, las solicitudes pueden ser rechazadas si la empresa no justifica adecuadamente que necesita trabajadores extranjeros. Para más información sobre los trabajos en Estados Unidos, visítanos en viveusa.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!